de la vida de su autoestima. Lupita Sandoval revela en exclusiva haberse realizado en plena pandemia una operación de reducción de busto con lo que tuvo que lidiar toda la vida y que le llegó a afectar en su autoestima hasta que decidió entrar al quirófano. Yo siempre le achaque al exceso de peso, la baja autoestima y ahora que me quite todo eso, digo, ay qué feliz soy, qué bonita estoy y te repito, no me puse a dieta. Quiere decir que un porcentaje muy alto de mi baja autoestima tenía que ver con el busto. Decidí hacerme una reducción de decenos de busto que había deseado durante toda mi vida, te juro que desde los 12 años, mi deseo más grande era no tener tanto busto porque lo sufrí muchísimo, fue una operación ambulatoria, o sea, algo que yo pensé que era de quedarme así inmóvil y con unos dolores espantosos porque sí te hacen carnicería, ¿no? Pero no, yo a las 8 de la mañana entré a la clínica y a las 3 de la tarde ya estaba en mi coche de regreso con mis hijos, feliz de la vida y me siento muy a gusto porque las blusas que nunca me cerraron ya me cierran, me veo al espejo y me veo más decente, digo, esa es la palabra que yo uso, ¿no? O sea, ya siempre como que me cae la ropa mejor. Yo era 36 doble D, que es muy amplio y todo. Y aprovechó para implantarse una prótesis de rodilla. Ya soy la chica biónica porque me acabo de poner la rodilla, o sea, la prótesis que ya era indispensable, yo ya no podía caminar, me siento feliz, 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 feliz de verdad con lo de la rodilla. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día, completitos, notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.